Luz de venta Luz de venta Lleva toda la vida Demano En tiempo de visitar D Christine Este itineró Y así Se encuentra en su dentro Poca nele No, pero trabaja hasta las 8. O 5 de la tarde, no sé. O 4. Ganamos dos partidas, lo de los chavales. Y los veteranos los perdimos. No, no sé si fue Javi el que jugó en la tercera que la perdió. ¿Javi? No, que fueron, se han cambiado. Se han cambiado los delanteros. No, Javi no. No, Javi, Javi, Javi. No, Javi, Javi, Javi. No, Javi. No, Javi. No, Javi. No, Javi. Ah, sí. Jugó. Jugó Juan Antonio. Y me puse atrás. Y quién fue el otro. No, Javi. Micky no sabe más de ahí. Yo! Y me quedan delante. Oye a 9. Oye a 9. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol!